El tema conversación, el don de hablar en lenguas. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilen Enríquez y para mí es de suma alegría compartir este espacio de tiempo contigo. Hay diferentes dones espirituales que se manifiestan en el Nuevo Testamento y también se mencionan. Vamos a la palabra en 1 Corintios 12, versículos 8 al 12. Versión King James Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del mismo cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. El don de hablar en lenguas en muchas congregaciones es controversial. La Biblia es muy clara sobre cómo se puede manifestar este don. Como creyente, hablas en lenguas posiblemente, o conoces a alguien que lo manifiesta. Definamos el don de lenguas. Se define como una de las manifestaciones sobrenaturales enumeradas en Primera de Corintios 12. No es un fenómeno natural. En Primera de Corintios 14, versículos 2, El don de lenguas se define como una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Que habla un idioma, el que habla nunca aprendió ni entendió. En Primera de Corintios 14, versículos 14, dice, Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero no entiendo lo que digo. Esto lo dice la palabra, no esta servidora. Como creyentes, es importante recibir la interpretación de lo que el Espíritu está transmitiendo. La interpretación se dirige a la persona o a los individuos a los que se refiere la oración. Es un mensaje que Dios nos bendice. Ahora, qué importante reconocer que el tiempo que tengo para este segmento es imposible profundizar en este tópico. Pero si usted me envía un mensaje y quiere conocer más, pues con mucho gusto yo lo puedo ayudar y le puedo enviar aún más información. Quiero que sepan que Dios te ama y acá en OVM compartimos el amor de Dios contigo. Ahora te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Ahora es un buen momento, no lo dejes para después. Toma un instante y suscríbete. Donde hay mucho más de nuestra programación, hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico o vmprayforme a gmail.com Déjanos un mensaje como la pastora que nos escribió y ella es hermosa Tania Sánchez. Gracias por tus comentarios y hoy te reconocemos en este hermoso segmento de Un Momento de Motivación. Queremos saber de dónde nos ves, a dónde nos escuchas para mencionar tu nombre y también es un gusto compartir que los mensajes que ustedes envían nosotros los leemos y los recibimos y le damos aquí a ustedes honra por tomar el tiempo de contactarnos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo segmento. Un Momento de Motivación, que tengan un lindo día y Dios me los bendiga. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.